¡Abre la boquita, mamá! ¡Abre la boquita, mamá! Te vas a comer este como el paquete, ¿eh? Tranquila, tranquila ¡Traga, traga, traga! ¡Trága, traga! ¡Trága, traga, traga! ¡Trága, traga, traga! Pregatela, regatela, muy bien. Ya se nos tomamos. ¿Listo? Ahora para adelante. Ahí está, ahí está. Ya está, mira. Esto no te come. Mira, mira. Esto no te come. Cuando veas esta, ya no te la tienes que comer. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Eso es la marca que se come? ¿Verdad? Va, para la otra una de 10 ya. No, no, no. Ya con las 10 ya la como. Vamos, vamos con tu mamá, ¿eh? ¿Le has traído una una de 10 para hacerlo?